Bien, continuamos, continuamos, continuamos en vivo. Ahora seguimos con la danza de los clahueliles. Danza de... a ver, clahueliles de Zaguayo, danza AC. Así que vamos, vamos, vamos con la representación ahora de la matanza, de la matanza, de matanza. Y hoy, pues bueno, a puertas cerradas solamente las familias de... de los clahueliles que pudieron llegar aquí. Y ahí viene, mira, para que no te pierdas ningún detalle de esta representación. Hoy queriéndotela compartir, queriéndola llevar hasta tu casa. Por eso ayúdame a compartir y que no se pierdan las tradiciones de Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Gracias, gracias, gracias por habernos invitado a la familia Briseño Vivas. Y desde luego a todos nuestros amigos guaracheros y a todos nuestros amigos de la calzada de los mártires. Gracias, gracias, gracias. Hoy por ti estamos haciendo esto posible. Gracias, séptima representación en lo que va de este... de estos años de pandemia, de esta terrible enfermedad que esperemos pronto, pronto poder ver a todos, a los miles, millones de personas que venían, que durante los festejos del Patrón Santiago disfrutaban. Así que gracias, gracias. Te seguimos invitando a que nos ayudes a compartir. Y vamos a dejarte el evento. ¡Gracias! 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 Los Trabueliles Son los grupos que representan a los guerreros caídos que según la historia fueron derrotados por la fuerza y la magnificencia de Santiago Apóstol en una gran batalla. ¡Mira nada más que chulada! Los Trabueliles acompañan la imagen de Santiago Apóstol en los recorridos que se realizan dentro de su fiesta, la cual inicia el 25 de julio con la subida y culmina el 4 de agosto con la bajada. Durante los días de fiesta se realizan diversos recorridos donde se visitan algunas colonias de la ciudad con la imagen es siempre acompañada por sus leales Trabueliles y por una gran multitud de personas que con emoción le siguen. Los trajes son diseñados y confeccionados con elementos y ornamentos únicos que les caracterizan. Entre ellos los grandes penachos decorados con plumas, espejos y diamantinas los cuales llegan a medir hasta dos metros y pesar más de 20 kilos. Con el tiempo los trajes tradicionales compuestos por dos o tres piezas han sido decorados de diferente forma desde botitas con chorradas planchadas y hoy en día carruzo de lámina doblado a mano por diferentes artesanos locales. Las moritas representan a la figura de Santiago el apóstol con su vestidura de guerrero luchando contra los Trabueliles en batallas incesantes representando a su ex-elín que vence al mal con la espada de la victoria. El Trabuelín figura inseparable de la imagen del patrón Santiago de Compostela a Zaguayo hoy en día tradición de fe y cultura que se comparte y se comparte. Venga, 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 venga vamos a compartir paisanos vamos que no se pierda esta tradición de los tradicionales tlahualiles de Zaguayo, Michoacán para el mundo. ¡Venga, venga, 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 v Gracias por ver el video. 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 Gracias. En la calzada de los mártires cristeros en Zaguayo, Michoacán. Y ahí está. Es el mundo, la danza de los trahualiles y esta matanza, matanza, matanza. Que sigan vivas nuestras tradiciones, que es lo que nos caracteriza como mexicanos, como michoacanos y desde luego como zaguayenses. El siguiente derrotado, eso, le quedan dos, ¡vamos! Que se escuchen esas porros para el patrón Santiago. Y comparte, 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 comparte. Es decir, nuestra fe, nuestra tradición, nuestras danzas, nuestra caracterización de lo que somos mexicanos, michoacanos y desde luego de Zaguayo, Michoacán para todo el mundo. Sí, señor, porque venía gente de todo el mundo y esperemos que en el 2022 poder tener nuevamente a todo el mundo aquí en Zaguayo, Michoacán. Dios nos cuide y el patrón Santiago nos permita estar en el 2022 aquí. ¿Cómo se extrañaba ese sonido del Carruto? ¡Carruto, Carruto, Carruto! ¡Cómo te extraño! ¡Venga, venga, 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 paisanos, vamos a compartir! ¡Que viva Zaguayo, Michoacán! ¡Y que viva el patrón Santiago, sí señor! ¡Venga, venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Viva el patrón Santiago! ¡Viva el patrón Santiago! ¡Viva el patrón Santiago! ¡Viva el patrón ¡Gracias! 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 ¡Y aquí estamos, patroncito! ¡No nos rajamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva el patrón Santiago! ¡Gracias! 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 Dúdame, captura la pantalla, quita los comentarios y captura la pantalla, no más que chulada. ¡Ay, patroncito! Y que se escuche el aplauso fuerte para la danza de Tierra Valírez, AC, de San Guayo, Michoacán, que nos ha representado a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional e internacional en varios eventos. Gracias a estos muchachos que ya llevan muchos años poniendo en acto el nombre de San Guayo. ¡Otro fuerte aplauso para los likes! ¡Que los vean hasta el punto más lejos de México! ¡Que se vean que los paisanos y que los de San Guayo están presentes! ¡Viva el patrón Santiago! ¡Sí, señor! ¡Que se vean esos likes ahí en las redes sociales! ¡Claro que sí! ¡Con estas hermosas máscaras! ¡Mira nada más! Y en unos momentos más vamos a cerrar con broche de oro este bonito evento. Gracias a nuestro amigo Santiago aquí presente por invitarnos año con año. Son siete años ya de esta gran velada Santiago Apóstol. Cada 25 de marzo han venido grupos como Piel de Ángel, La Tropa Chicana, El Cantante de la Tropa, varios grupos musicales honrando a Santiago Apóstol. Así que váyanse preparando porque va a comenzar el regalo al patrón Santiago. Bien amigos, pues bueno, vamos a despedir esa transmisión, no te desconectes. Regresamos, vamos a salirnos, vamos a buscar una posición para que puedas ver la pirotecnia. Gracias, 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 gracias. ¡Viva el patrón Santiago! Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores. No te desconectes, activa las notificaciones. ¡Regresamos! ¡Regresamos con el regalo! El regalo del patrón Santiago.